Música Bienvenidos a este foro UNIR sobre seguridad y prosperidad en América Latina. Seguridad, una de las principales preocupaciones del continente latinoamericano, de México hacia el sur, en todos los países, uno de los temas que más angustia y preocupa a los ciudadanos. Y ante eso, obviamente, las diferentes propuestas, propuestas políticas, propuestas de mano dura, propuestas de mano blanda, etc. En este foro, en este foro que estamos comenzando, vamos a tener hoy una agenda con unos invitados de primerísimo nivel. Y por eso queremos compartir, en estos dos minutos, antes de comenzar con el foro, qué vamos a tener en las próximas dos horas. En primer lugar, contamos con un lujo, una conferencia sobre la revolución de la inteligencia estratégica y económica. Nada menos que con el general Oscar Naranjo Trujillo. El general, uno de los perfiles más reconocidos y especializados en seguridad en América Latina, que tiene, sin ir más lejos, una serie sobre su propia vida en la plataforma Netflix. Entonces, con el general Naranjo vamos a comenzar para escuchar con mucha atención lo que ha pasado en los últimos años y cómo está evolucionando el crimen, cómo está evolucionando incluso los problemas de seguridad que enfrentan los distintos países. Luego compartiremos una mesa redonda, una mesa redonda también con tres expertos. Los desafíos para la seguridad y defensa de América Latina. Experto desde México, desde Colombia y desde Chile. Compartiendo en este espacio, en este foro, sus experiencias, sus conocimientos, la visión también política que cada país y cada sociedad tiene. Y vamos a cerrar con un coloquio donde hablaremos de las oportunidades de especialización en seguridad. Si hablamos de profesionales de Fuerzas Armadas, de Fuerzas Policiales, o aquellos especialistas enfocados también en ciencias políticas y en aspectos relacionados con la seguridad, ¿qué maestrías, qué másteres, qué programas pueden seguir para obtener una mayor especialización? Y así, por supuesto, no sólo desarrollarse profesionalmente, sino también contribuir desde sus áreas a uno de los temas que, como dijimos al comienzo, más preocupa a todos los ciudadanos de Latinoamérica. Entonces, es el momento de comenzar ya con este foro de seguridad y prosperidad en América Latina, dándole la bienvenida al general Oscar Naranjo Trujillo, a quien escuchamos. Desde la Universidad Internacional de La Rioja, saludo a esta gran audiencia que hace un alto en el camino y se congrega alrededor de un tema fundamental, el tema de la seguridad y de lo que significa en una sociedad contemporánea, postmoderna, afianzar lo que es un valor y un bien público democrático, la seguridad. Esta conversación con ustedes tiene simplemente un propósito. En primer lugar, marcar un poco el contexto donde estamos dando esta conversación y donde, esperamos, se genere un debate alrededor de ideas, también de convicciones, pero particularmente de soluciones para superar los retos y desafíos que enfrenta la humanidad entera cuando se siente amenazada. Diríamos entonces que, en primer lugar, vale la pena mirar cuál es el contexto. Un contexto donde, francamente, hay una serie de variables que están determinando nuevos rumbos de la humanidad. No estamos frente a una coyuntura particular, estamos frente a una verdadera posibilidad de enfrentar una inflexión en la historia para marcar, repito, nuevos destinos, nuevos horizontes, nuevos proyectos y nuevas esperanzas para una humanidad que ya ha superado los más de 8 mil millones de habitantes sobre la Tierra. Esas variables que están convergiendo y que parecen a veces arruinar la esperanza y la confianza en el futuro tienen que ver, de una parte, con una ciudadanía que, de manera global, se muestra indignada. Vale la pena recordar que esta indignación ciudadana global, que comenzó en Túnez hace ya un poco más de una década, cuando un ciudadano, frente a un procedimiento policial, resuelve inmolarse porque lo estaban sacando del espacio público como vendedor ambulante de ese espacio público, detonó la caída de distintos regímenes. En principio se centraron en lo que se llamó las primaveras árabes y significaron la movilización ciudadana, ya no solamente en esa región del mundo. Las movilizaciones, la protesta, la indignación se trasladó a Siria, llegó a Turquía, se manifestó muy seriamente en Grecia, llegó a Francia con los chalecos amarillos, llegó a España y en Cataluña fueron visibles y notables las protestas y la violencia con que esos ciudadanos se manifestaron. Pero esa indignación ciudadana se trasladó después a América y en América produjo estragos e impactos que eran impensables. Recuerdo a nuestra audiencia que la noche en que un policía, en un procedimiento policial, produce la muerte del señor George Floyd, un afroamericano, 20 capitales de los Estados Unidos ardieron, hubo llamas y protestas y una violencia que no se había visto y registrado en los Estados Unidos de América. Pero también llegaron estallidos sociales. El mundo tiene presente lo que significó, por ejemplo, para un país referente en América Latina como Chile, ver un estallido social que se prolongó por más de tres meses y produjo realmente una desestabilización que al final condujo a su gobierno a convocar nada más ni nada menos que una Asamblea Nacional Constituyente para tener una nueva Carta Constitucional. Pero también en América hubo manifestaciones, en Ecuador, en Colombia y en Nicaragua y se suceden con frecuencia aún en Panamá. Esta indignación global ciudadana lo que quiere decir es que hay poca confianza en la respuesta que dan los Estados, hay poca confianza en la efectividad de las instituciones y en temas de seguridad es una variable clave a tener en cuenta porque al final la seguridad, la política de seguridad debe rescatar la confianza de esa ciudadanía indignada. Ciudadanía indignada que además arrastra y produce unas consecuencias, como lo miden distintos observatorios, en pérdida de creibilidad en la democracia. El barómetro iberoamericano, en su último informe dice que de cada 10 ciudadanos en Iberoamérica, 7 desconfían de la democracia. La pregunta, por lo tanto, es ¿en qué están creyendo o en qué quieren creer los ciudadanos en Iberoamérica? ¿En estados totalitarios o en estados anarquizados? La verdad es que rescatar la confianza en las instituciones significa trabajar por el fortalecimiento de la democracia y eso tiene que ver mucho con la seguridad, que al final es generar un estado de tranquilidad, que abra un horizonte de futuro a esa ciudadanía. Pero hay otra variable que se ha instalado entre nosotros y que hasta hace muy pocos años significaba más bien una amenaza remota que no estaba presente y que parecía parte de un discurso para algunos ideológicos o simplemente una discusión entre científicos. Y me refiero concretamente a los efectos del cambio climático. El cambio climático ha llegado y se ha instalado entre nosotros y está teniendo manifestaciones diarias, cotidianas, donde la tragedia que vive en comunidades vulnerables, en territorios vulnerables o no vulnerables, está generando desarraigo. ¿Qué duda cabe, por ejemplo, de una manifestación típica que produce como consecuencia ese cambio climático se está reflejando en los grandes movimientos migratorios en algunas latitudes de la Tierra? Miles y miles de seres humanos saliendo de sus territorios con desesperanza total buscando refugio, particularmente hacia países del norte. Ese cambio climático además está produciendo un efecto entre los jóvenes muy particular. Déjenme contarles una anécdota de manera rápida. Hace unos años, cuando llegué a una favela en Río Janeiro, probablemente una de las más violentas de esa ciudad, donde los jóvenes están armados y ejercen control territorial y se confrontan con las autoridades de manera muy violenta, pedí que nos dieran la oportunidad de conversar con esos jóvenes. Convocamos, con la ayuda de los liderazgos de esa zona, unos 150 jóvenes. Y cuando hice la primera pregunta, ¿por qué tenían tanta rabia?, afloró la respuesta que es lógica y obvia. Cuando hay rabia en un ser humano es que ha crecido un miedo que lo desborda. Y la respuesta fue tenemos miedo de quedarnos sin futuro y sin planeta y ustedes son los responsables y eso nos produce esta rabia que nos lleva a ser violentos. Fue la respuesta de una joven de 17 años que de manera formidable me reveló a mí en particular las implicaciones que tiene no avanzar en una narrativa, en una pedagogía para que el mundo sea consciente de que tiene una amenaza estructural que podría ser demoledora para la humanidad si no contenemos el cambio climático. Pero avanzando en otro factor que produce esta inflexión, la comunicación en redes sociales. La vieja idea de McLuhan de los años 70 de que el mundo sería una aldea global porque se comunicaría de una manera diferencial llegó a nosotros. Y hoy la comunicación en redes lo que ha hecho particularmente es elevar la voz de los sentimientos frente a la voz de la razón y de los argumentos. Estamos en una sociedad tremendamente conmovida emocionalmente y como lo reflejan los estudios tristemente emociones que son las emociones negativas. El lenguaje común en las redes parece afianzarse, afincarse en el odio, en la venganza, en la descalificación o el insulto. Y eso crea un clima que genera miedo. Y lo menciono porque en temas de seguridad esa percepción de que estamos siempre amenazados y que nuestros sentimientos están confrontados con el otro produce unas barreras y levanta unos muros que hacen a veces imposible que haya unos estados de convivencia pacífica. Pero más allá de eso, estamos frente a una polarización política que parecía ser simplemente una manifestación de algunos países, de algunos procesos políticos. La verdad es que cuando se revisa el mapa de la polarización política hoy en el mundo, estamos en todos los continentes viviendo la misma circunstancia. Una política que tiende a ser populista, que simplifica la realidad y que promueve los extremos y una política que crea desconfianza también en el futuro, que degrada la gobernabilidad y que al final también por vía de esos extremos promueve en materia de seguridad soluciones que francamente son una circunstancia que agrava el problema. ¿A qué me refiero? De una orilla se promueve la política de la mano dura para combatir la inseguridad. Y de otra orilla, del otro extremo, se dice que habrá inseguridad y violencia mientras no se supere la pobreza. Dos soluciones en los extremos que nada contribuyen a llevar convivencia, tranquilidad y seguridad a los ciudadanos. Y para completar este panorama hay dos elementos sobre los cuales no quiero profundizar en esta conversación con ustedes. espero que ustedes conocen bien. Por primera vez, después de que se creía superado el tema de la Guerra Fría, está de regreso a nuestro mundo en pleno siglo XXI, algo que parece inadmisible, que es inaceptable. Son las guerras además transmitidas en directo por los medios de comunicación, pero son guerras donde además empieza a aparecer el mensaje amenazante de que se podrían utilizar armas nucleares. esas manifestaciones de esa violencia y ese discurso amenazante deteriora el clima de seguridad y realmente produce miedo a los ciudadanos, a las ciudadanas en todas sus categorías, desde los adultos mayores pasando por nuestros adolescentes y nuestros niños y nuestras niñas. Allí hay un tema que contribuye a debilitar los temas de seguridad. Y finalmente, un elemento que tiene tanto de positivo como de negativo hasta ahora, pero que ha llegado con una fuerza que a muchos les causa miedo, especialmente a los de nuestra generación y ustedes me disculpan que lo pongan en primera persona. La inteligencia artificial. Hay quienes ven la inteligencia artificial como una amenaza que desplazará al ser humano de la conducción de su propio destino. Otros, y yo me considero de ese otro sector, discúlpenme la mención personal también nuevamente, creo que la inteligencia artificial probablemente ofrece enormes resultados, produce caminos para explorar soluciones que el mundo necesita hoy con urgencia. Sobre esa base, digo entonces que la seguridad como un bien y un valor democrático está hoy confrontada a su más alto reto y desafío. Mirar este contexto y resolver de cara a los problemas locales y también transnacionales varias características que significan una amenaza creciente. En un mundo en pospandemia, lo que estamos probando es que estamos enfrentando en el mundo, la más alta fragmentación de estructuras de crimen organizado. Nunca como antes se habían registrado institucionalmente, oficialmente, pero también desde la academia, desde los centros de pensamiento y desde las organizaciones y observatorios de delito, tantas estructuras produciendo daño. En el pasado, las estructuras de crimen organizado parecían girar alrededor de dos o tres economías ilegales, el narcotráfico y la explotación y la explotación de la minería. Eran dos economías que durante los últimos 30 años habían florecido y habían concentrado las estructuras criminales. Hoy, ese portafolio de economías criminales es amplio y diverso y va desde el narcotráfico, pero pasa por la extorsión, el secuestro, el tráfico de seres humanos, el tráfico de órganos, y va desde luego hasta unos temas que ya no son el tráfico de estupefacientes en gran escala, sino el tráfico al detal, lo que se llama el microtráfico en algunos países o el narcotráfico según el menudedo de ese narcotráfico. Esas estructuras criminales hoy no solamente son expresiones de crimen en función de economías ilegales, un reto en seguridad es combatir el propósito que se han impuesto esas organizaciones de ejercer gobernanza criminal en el pasado hace 20 años era imposible pensar que una estructura criminal fuera considerada como un actor que podría ejercer gobernanza criminal hoy hay que admitirlo no solamente en Iberoamérica no solamente en Asia o en África también en Europa hay organizaciones que ejercen ese control territorial que al mismo tiempo protegen economías ilegales que imponen pactos de convivencia entre los ciudadanos y que cooptan autoridades y corrompen autoridades ese conjunto y esa mezcla es lo que los criminólogos han dado en llamar gobernanza criminal es decir a los estados en esta posmodernidad les ha parecido al frente un competidor que realmente es poderoso y destructor pero estamos enfrentados también a un nuevo modelo de crimen muy atado al proceso de globalización lo que sucede hoy en una calle en Madrid o en Londres o en París o sucede en Buenos Aires en Bogotá o en Dubái en materia de crimen tiende a estar conectado solamente menciono un caso en América Latina los hurtos los robos de equipos móviles celulares se cuentan por millones y cuando uno estima a dónde van esos millones de aparatos de equipos de comunicación celular pues solamente hay una explicación van a mercados más allá de América Latina o se circulan en los países de la región en todo el continente muchos amigos muchos conocidos muchos reportajes de la prensa judicial por ejemplo hablan hoy de estructuras de crimen dedicadas al robo de relojes de lujo y no voy a mencionar la marca pero sabemos de qué marca estamos hablando hace unos años especialmente cuando terminó la pandemia comenzó este auge de hurtos y algunos llegamos a pensar que eran manifestaciones de delincuencia local hoy distintos estudios están probando que hay una estructura global con operaciones y centros de operaciones en Nueva York en París en Londres donde se impone cuota del robo de esos relojes de alta gama de alto precio llamados premium porque hay una demanda que realmente supera la oferta son ejemplos elementales pero que hablan de la conexión transnacional del crimen y estamos digamos al mismo tiempo enfrentando una explosión de delitos que en el pasado se subestimaron sobre los cuales había un telón de fondo que no nos dejaban ver esa realidad me refiero concretamente por ejemplo a los casos de feminicidio en el mundo que hoy en distintas encuestas en distintos países lleguen a la conclusión que cuando se le pregunta a una mujer cuál es el lugar más inseguro donde ella realmente se siente amenazada y la respuesta es que en su propio hogar estamos frente a un problema de seguridad grave y de convivencia muy grave los casos de violencia intrafamiliar los casos de feminicidio en los últimos años han crecido estadísticamente de manera exponencial y digo estadísticamente porque probablemente en el pasado estaban allí y no lo registraban pero lo cierto es que hay un problema que es mucho más visible y que hoy es un reto a la seguridad sobre esas realidades que sobre las cuales podríamos profundizar mucho y dado que el tiempo avanza y no queremos abusar de esta audiencia tan generosa que nos ve y nos escucha desde UNIR queremos entonces hablar de cómo responder a esas amenazas y yo diría que en primer lugar hay que partir de una convicción muy fuerte la convicción de que dar garantías de seguridad significa tener a unos estados democráticos que aseguren el monopolio de las armas que aseguren la tributación de manera exclusiva y no permita que haya recaudo de impuestos por parte de criminales y que se ejerza justicia desde los estados significa monopolio de las armas monopolio de la justicia y monopolio del recaudo público sobre la base de que de esa manera es que el estado al final logra transmitir una especie de ADN democrático sin distingos a todos los ciudadanos hablar de seguridad significa por lo tanto revisar cuál es la concepción de la política de seguridad políticas que son diferenciales y que están marcadas país a país región a región por la propia historia y las propias circunstancias si uno contrasta las nociones de seguridad entre Europa y América Latina encontrará por ejemplo que en América Latina todavía hay una especie de rezagos de lo que se llamó allí las políticas de seguridad nacional es decir políticas que estaban más enfocadas en proteger la seguridad del estado y asegurar esa estabilidad institucional y tenían en segundo lugar como foco a los ciudadanos hoy todavía digo quedan rezagos de esa visión pero en general lo que uno diría es que la política de seguridad debe ser una política primero garantista de derechos y libertades que se entienda que seguridad no significa arruinar el derecho y la libertad como bienes fundantes de la democracia y al mismo tiempo llegó a pensarlo así como elementos fundantes de la felicidad de los seres humanos un ser humano que no es libre y que no ejerce derechos es un ser humano infeliz y por otro lado avanzar en políticas de seguridad significa revisar con qué estructura institucional se va a desplegar esa política y esas estructuras muchas veces son disfuncionales o están marcadas por atavismos del pasado nada más civil que la necesidad de llevar seguridad a través de instituciones que entiendan lo que significa por ejemplo el viejo y tradicional concepto de policía nacida ese término esa expresión en el ágora griega donde los clásicos decían que la politeía significaba tener el buen gobierno en las calles pues simplemente recordando ese concepto primigenio de politeía es que se puede explicar la policía tener policías que sean buen gobierno en la calle y por lo tanto los garantes de la vida la integridad y los bienes y el buen nombre de las personas es imperativo hay arquitecturas de seguridad que todavía no avanzan en tener unas policías totalmente comprometidas con lo que significa un buen gobierno en las calles garantista de derechos de libertades y de vida avanzar en seguridad significa y por eso lo digo con tanta fuerza es de unir privilegiarlo una de las herramientas yo diría más formidables para enfrentar los desafíos fortalecer la inteligencia la inteligencia puede ser el instrumento más preventivo y anticipativo y necesario para determinar el rumbo de las estrategias de las tácticas de los programas y de los planes de seguridad una sociedad una institucionalidad un estado un gobierno que no privilegia y fortalece la inteligencia para tener más conocimiento de la fenomenología criminal pero al mismo tiempo más conocimiento puntual sobre el modus operandi de ese crimen que determine las circunstancias de modo tiempo lugar y el perfil de esos victimarios de esos antisociales es una política que está llamada a fracasar la inteligencia significa en estos tiempos postmodernos no solamente entregarle responsabilidades a los servicios de inteligencia estatal significa crear una cultura de integración del conocimiento y digo desde UNIR qué valioso sería para las sociedades frente a estos desafíos la integración del conocimiento que produce la academia del conocimiento que se produce en las calles a través de los ciudadanos que son víctimas del delito y conocen bien qué es lo que está ocurriendo de la integración del sector empresarial y de las fuerzas económicas que normalmente son víctimas pero también conocedoras desde su enfoque económico de administración gerencial de estos problemas y qué bueno sería tener un direccionamiento institucional de un servicio de inteligencia que arropara ese conocimiento y que produjera realmente certezas sobre los desafíos y amenazas que tenemos al frente hablar de seguridad significa significa no solamente tener buena inteligencia y buena arquitectura institucional significa combatir cuatro monstruos que se dan en las sociedades a través del cumplimiento de las instituciones que tienen que avanzar como garantes de la seguridad y la convivencia luchar contra los excesos del uso de la fuerza lo que en doctrina policial algunos han llamado históricamente el ejercicio de la brutalidad policial una policía que abusa de la fuerza es una policía que produce miedo y desconfianza ese monstruo hay que controlarlo ese monstruo hay que controlarlo además en función del respeto de los derechos humanos de cada ciudadano de cada ciudadano avanzar en la neutralización de otro demonio que aparece con frecuencia que es la corrupción nada que produzca más desconfianza a una sociedad y nada que haga más daño que el crimen corrompiendo y por lo tanto pensar que negar la corrupción no visibilizarla y combatirla es realmente un tema que hay que abordar hoy con mucha humildad para no negar esa corrupción tener el valor de visibilizarla y tener la fortaleza de combatirla un tercer monstruo tiene que ver con la falta de resultados cuando las instituciones de los estados bien en materia de justicia o bien en materia de seguridad son ineficientes y no producen resultados el ciudadano busca ejercer justicia y defenderse por cuenta propia rompiendo reglas democráticas y generando tremendas desconfianzas sobre esa institucionalidad ser efectivos a partir de valores de principios de apego a la ley es una situación sine qua non que tenemos que garantizar y por último digo avanzar en seguridad significa que el mundo entero ponga en marcha una cultura de solidaridad de sensibilidad por las víctimas del delito las víctimas del delito por menor que sea el delito porque francamente no hay delitos menores y delitos mayores son delitos si al final todos afectan a los ciudadanos en su integridad en su estado emocional o también en su vida en su patrimonio y a veces esas víctimas terminan simplemente comprometidas en una política de seguridad como un registro estadístico avanzar para ser solidarios con las víctimas es un imperativo y eso significa que hablar de seguridad primero nos pone de cara a identificar en qué contexto sobre qué factores amenazantes y estructuras que generan esa amenaza tenemos que prepararnos como sociedad como estado institucionalmente para dar garantías y no sucumbir y claudicar frente a un imperativo democrático garantizar la vida los derechos y las libertades de cada ciudadano más aún hoy en un mundo que está tremendamente interconectado y que está emocionalmente buscando una salida a partir de una narrativa que cree confianza en el futuro la seguridad y la convivencia llego a pensar son uno de los pilares fundamentales para garantizar que habrá futuro muchas gracias mi general es un placer tenerle aquí auténtico placer un honor y un privilegio es muy difícil no lograr emocionarse cuando se está delante de una leyenda viva de lo que es la historia de la seguridad a nivel global es muy complicado no tener la capacidad para dejar de desconectarse un segundito cuando un discurso como el que acaba de pronunciar revisa con ese magisterio espectacular los planteamientos de la prosperidad y la seguridad haciendo una revisión exhaustiva con todas las dimensiones y muy especialmente me ha llamado muchísimo la atención la dimensión antropológica y planteando sobre todo un discurso muy positivo de cara al futuro que nos aguarda no es desolación sino optimismo lo que necesitamos muchísimas gracias Manuel muchas gracias muchas gracias por esos comentarios tan generosos es que ya hacía complicado no emocionarse porque estamos delante de una de las personas cuya carrera profesional en el campo de la seguridad llegó a ser elegido en el 2010 el mejor policía del mundo un policía de pura raza un policía hijo de policía yerno de policía sobrino de policía una persona con un recorrido espectacular y una dedicación total plena durante años y años ya no sólo al mundo policial sino también al mundo de la alta política y al mundo del servicio prácticamente el equilibrio y la paz en Colombia y fuera de ella a mí me gustaría aunque sé que resulta prácticamente imposible debido a la dimensión de su trascendencia revisar algunos elementos de lo que aproximadamente pueden ser más destacables dentro de esa amplísima hoja de servicios y donde para nosotros en concreto le admiramos en concreto por su gran capacidad en el campo de la inteligencia inteligencia que ha pasado ya en la historia y que para nosotros es un referente permanente en cuanto al magisterio del empleo de esta importante disciplina dentro de esa variedad de temas a mí me gustaría comenzar por hacer una explícita cuestión a focalización preferente al hilo de su libro del 2021 se creían intocables donde narra sus experiencias sobre cómo se consiguió la caída de una completa generación de peligrosos criminales terroristas paramilitares delincuentes supongo que a su memoria le vienen muchísimas frondosas ideas pero cómo estos criminales despiadados pudieron sentirse impunes llegaron a esa situación Manuel muchas gracias y antes de contestarle debo decir yo prácticamente soy la expresión de la historia de una institución y la verdad es que los méritos que hemos acumulado se los debo a cientos a miles de policías hombres y mujeres que desde el anonimato son los verdaderos héroes y quienes se han ganado estos reconocimientos no son simplemente una expresión de esta historia pero la verdad es que quiero rendirles desde aquí tributo particularmente a los 250 policías que anualmente asesinaron en mi país durante décadas fueron miles y miles de policías muertos y a esos policías y especialmente a sus familias hoy desde UNIR en esta entrevista les rindo tributo y correspondo a ese elogio que usted tan generosamente me hace volviendo al caso colombiano colombiano tuvo la desgracia el importunio de ver cómo el narcotráfico se instaló allí y se dio lugar a una estructura criminal que bautizada desde los Estados Unidos por las autoridades y los criminólogos americanos dieron en llamar los cárteles en una adaptación semántica gramatical a la colombiana ese concepto de cártel pasó a ser cartel que son dos figuras distintas lo cierto es que para efectos prácticos estamos hablando de unas organizaciones con comando unificado con dirección centralizada con una capacidad de intimidación muy grande y con propósito político alto hay que recordar que Pablo Escobar quería instalar en Colombia un narcoestado y por lo tanto ellos lograron en un momento de la historia debilitar a las instituciones y mostrarse con supremacía sobre esas instituciones pensaron que eso sería eterno sin embargo la recuperación formidable de los colombianos con voluntad política de la dirigencia política con acompañamiento de los medios de comunicación y con una decisión de la ciudadanía nos llevó en esta etapa a romper los mitos sobre unos individuos que se habían creído intocables es decir que no serían sometidos a la justicia muchísimas gracias al hilo de lo que nos contaba no solo creo que es interesante sino que necesito preguntarle y profundizar en esa operación Apocalipsis 1 en ese planteamiento en el cual a través de un esfuerzo policial y muy aplicado y apoyado en la inteligencia policial se consigue pues acabar con Pablo Escobar Gaviria y acabar con el capo de los capos usted publicaba en su libro del año pasado brillante como siempre el derrumbe de Pablo Escobar haciendo referencia a algunas de las actas secretas que fueron utilizadas precisamente en esta operación desde el ámbito de la dirección de inteligencia y contrainteligencia de la policía nacional ¿podría compartir algún episodio especialmente significativo de esa operación? ¿ha sido esta Pablo Escobar la escuela principal no solo de Colombia sino de la guerra internacional en relación con esa terrible orientación de plomo plata o plomo? Manuel cuando han pasado ya más de 30 años de la muerte de Escobar es un buen tiempo para uno revisar críticamente que hicimos bien que hicimos mal y cuáles son las lecciones que deja la persecución de un capo que puso en vilo la estabilidad institucional de los colombianos y probablemente de cara a la pregunta concreta yo diría que hay como dos dimensiones sobre situaciones concretas la primera es que la inteligencia y la contrainteligencia de cara a una operación de esta magnitud pero de cara a cualquier operación policial o a cualquier plan programa de seguridad no pueden ser dos conceptos que estén divorciados que estén separados digo que gracias a que hicimos contrainteligencia para detectar de qué manera Escobar y el cartel habían permeado a elementos a funcionarios institucionales no solamente de la policía sino de otros cuerpos de seguridad y de justicia y de la sociedad en general pudimos ir erosionando ese poder y esa hegemonía de Pablo Escobar digo por lo tanto que la contrainteligencia es muy valiosa y que hay que tener coraje para admitir que uno puede estar infiltrado y que tiene compañeros corruptos a los que hay que someter también a la ley y eso es un tema que hoy aflora después de sus 30 años y ya en materia de inteligencia creo que la elección tiene que ver con una especie de dicotomía que se da especialmente a partir de las últimas generaciones que trabajan en inteligencia que le otorgan demasiada importancia diría casi exclusiva y excluyente a los medios tecnológicos para acceder a información y la verdad que cuando uno revisa por qué avanzamos contra Pablo Escobar hubo una combinación de medios técnicos de inteligencia pero de administración de puentes humanas la verdad yo digo hoy que una anécdota de esto tiene que ver con la capacidad que tuvimos para lograr la confianza de puentes que fueron puentes de inteligencia vitales que estaban muy cercanas a Pablo Escobar y lo traicionaron para colaborar con la justicia ese es un elemento clave pensar que uno a través de inteligencia técnica solamente de inteligencia técnica tecnológica llega a un objetivo es una utopía o pensar que solamente con inteligencia humana consigue lo mismo es igualmente contradictorio excelente reflexión muchísimas gracias hay otro asunto que también me gustaría revisar es la operación Fénix del año 2008 en la cual se consigue abatir a Raúl Reyes una operación controvertida porque la fuerza aérea colombiana atacó la frontera pero ya fuera de de Colombia y el uso de nuevo de la inteligencia policial permite situar perfectamente la posición exacta de los malhechores pero lo más significativo es que son capaces de sobre el equipo de de este guerrillero pues son capaces de sacar información exacta y detallosa y casi incriminar la participación de apoyo a las FARC de dos presidentes de países vecinos de Rafael Correa de Ecuador y Hugo Chávez de Venezuela yo me imagino que toda esta esta vida de servicio cuando estos presidentes y su aparataje tratan de defender y defenderse de esas acusaciones que serán obvias fueron directamente contra usted y sin embargo desde España el seguimiento de esta cuestión pues nos ha traído que esa ejemplaridad de la actuación realizada y sobre todo su gran prestigio no solo no se desagradó sino que salió fortalecido ¿qué sentimientos contradictorios le evocan esa operación? ¿fue el principio del final de las FARC? Sí, fue el principio del fin llevábamos un poco más de 40 años donde el secretario de las FARC era intocable durante más de 40 años nunca se había producido ni la captura ni una neutralización o muerte en combate de un miembro del secretariado llegaron a pensar que eran invulnerables y había un mito al interior de la guerrilla pero también un mito extendido entre los colombianos de que el estado colombiano no era capaz de someter a la ley a nadie del secretariado de las FARC con el golpe de Raúl Reyes se da una demostración patética fehaciente incontrovertible de que había una supremidad ya el estado colombiano tenía una supremacía sobre las FARC fue una operación como Manuel ha dicho ciertamente controversial polémica dado que se llevó a cabo extraterritorialmente y hoy cuando han pasado los años y después de haber estado en el centro de un debate político internacional llego también a una conclusión que puede servir e ilustrar un poco a quienes desde la institucionalidad son audiencia de esta conversación y nos acompañan hoy no hay que tomarse nada personal yo digo que el éxito de un funcionario público es entender que en democracia la libertad de expresión incluso los ataques injustificados muchas veces calumniosos o llenos de injuria hay que recibirlos con respeto y no reaccionar personalmente y entender que son por decirlo de alguna manera los gajes del cargo déjenme que le cuente esta anécdota han pasado los años y lo que pareció un ataque personal muy dirigido al general naranjo que fue el vocero para hacer público unos documentos luego luego con los años se ha decantado una situación donde yo gozo del respeto de distintos sectores de la política incluyendo sectores amigos de estos personajes y personalidades que usted ha mencionado y yo llego a pensar que eso tiene que ver con la reacción que yo tomé en mi momento de no asumir eso como un ataque personal entendía claramente que estábamos frente a una coyuntura institucional de Estado donde el gobierno colombiano asumió la responsabilidad a través del presidente de esa operación de Estado que luego digamos en la política y con la diplomacia también nos encargamos de manejar para cerrar las heridas que hubiera podido dejar le cuento una anécdota Manuel muy a pesar de yo haber denunciado que en esos correos se mencionaba el nombre del presidente Rafael Correa cuando el presidente Santos asume el poder y quiere recomponer la relación con los países de América Latina en búsqueda de un apoyo a la paz él dispone que yo en presencia del propio presidente y de los cancilleres le entregue copia del computador de Raúl Reyes al presidente Rafael Correa para que él pudiera mirar exactamente qué decía ese computador y la verdad fue una reunión diplomática dentro de las mayores cortesías y cordialidades del mundo curioso curioso la verdad es que es impactante el gran manejo y el gran dominio de situaciones tan complejas y sobre todo mi general la gran dimensión humana que permanentemente y ética ha iluminado su camino la verdad es que para mí es un auténtico honor repito por supuesto que no solo es usted un gran maestro de la inteligencia de las operaciones policiales es también sin duda pues uno de los principales reformadores de la policía nacional colombiana que ha servido de ejemplo en esa gran reforma prácticamente a las policías nacionales no solo del resto de la comunidad de América Latina sino también de países incluso europeos desde que hablamos desde España aspectos muy llamativos la verdad es que en esa reforma cooperación internacional palabras tan gruesas como es profesionalización aspectos vinculados a todo lo que es la reforma de la seguridad de las ciudades que hasta palidecen las reformas que Rudolf Giuliani plantea como referente en la ciudad de Nueva York en ámbito de la seguridad a mí me gustaría concretamente pues focalizar de lo mucho que se hizo en algún aspecto más concreto quería preguntarle qué cambio cualitativo supuso ese modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes que permitió incrementar muchísimo la visibilidad policial y una segunda cuestión ¿cómo logró? ¿cómo logró evitar que la corrupción narcotraficantes criminales llegase a contaminar brutalmente a su gente a sus policías? Muchas gracias Manuel voy a comenzar por la última parte de la pregunta que es una es una situación que aún después de 12 años de haberme retirado todavía no me deja dormir bien porque sería insensato sería mentiroso llegar a afirmar que la corrupción no está presente o que la eliminamos totalmente en mi momento la verdad esa corrupción se combatió y se combatió a partir primero de una premisa la premisa de que hay tres tipos de corrupción en las policías una corrupción que uno podría llamar pasiva es decir un policía que cierra los ojos se cruza de brazos y deja que los delincuentes actúen lo hace por miedo por indolencia o simplemente por falta de compromiso profesional y llego a pensar que en el caso colombiano muchas veces lo hace por falta de recursos de apoyo político y material un policía que está en un poblado en esa Colombia profunda al borde de un río que debe pasar lanchas rápidas con cocaína pero él mismo no tiene una motocicleta para moverse en tierra y mucho menos una lancha rápida para perseguir es alguien que dice yo no puedo hacer nada sobre esa corrupción pasiva hay que actuar y hay que actuar acompañando a esas unidades vulnerables en esos territorios vulnerables una corrupción que es la que yo llamaría colaborativa que es probablemente la más frecuente que sean las policías policías que simplemente renuncian a esos principios y reciben dádivas por permitir que el delincuente actúe a sus anchas en algunos países eso se llama coima coborno cohecho en fin y una corrupción que fue el poco nuestro que es la corrupción que yo llamo participativa es decir ya no estamos frente a alguien que se cruza de brazos o que recibe una dádiva sino que alguien que hace parte de la organización criminal enfrentar a esa corrupción participativa es lo que produce la mayor disuasión y el mayor efecto y digamos ese fue un foco para identificar quienes estaban haciendo parte de alguna manera de esas organizaciones y por otro lado digamos el tema de cómo se logra la reforma no solamente para luchar contra la corrupción sino cómo se logra una reforma para acercar la policía a los ciudadanos se fundó en otra premisa yo mismo había experimentado durante años cuando llegué a la dirección general probablemente ya tenía 28 o 30 años de servicio mi corazón se había endurecido porque claro asistiendo a exequias de compañeros diariamente viendo digamos esa tragedia humana viendo que hay policías que trabajan 18 horas como lo hacen y lo siguen haciendo mi conclusión era se nos ha endurecido el alma y lo primero que hicimos fue sobre esa visión emocional yo diría psicológica también antropológica es decir tendremos un plan institucional estratégico que se denominará un direccionamiento policial basado en el humanismo eso sonó en una institución policial de manera muy rara algunos me dicen ¿qué está haciendo? necesitamos resultados y operaciones de no vamos a humanizar la policía y humanizar la policía entonces necesitaba respuestas concretas y la respuesta más obvia es que hay que dignificar ese ser humano si uno dignifica al policía al hombre y mujer policía ese funcionario dignifica a los ciudadanos y cuando dos ciudadanos se sienten igualmente dignificados se establece una conexión que realmente rompe los muros que se han construido de desconfianza durante años creo que trabajar en esa dimensión fue muy importante creo que sigue siendo importante varios de los directores que me han sucedido que ya son por lo menos cinco del año 2012 a hoy han algunos insistido en esa humanización unos con más fuerza que otros pero hoy francamente yo tengo confianza que en un gobierno como el que tiene el presidente en Colombia que se habla de seguridad humana como un centro digamos importante para apoyar la política de seguridad la humanización de la policía debería iluminar digamos de alguna manera esos cambios con el tema de la vigilancia comunitaria por cuadrantes fue importante y no fue un invento nuestro ya habíamos mirado en Chile que había pasado con los cuadrantes ya habíamos mirado en España que había pasado con la policía comunitaria y sus diversas etapas de evolución y tengo que decir ahí que yo a estas alturas independientemente del impacto que causó inicialmente siento que no logramos el resultado final esperado ni tuvimos el número de policías suficientes ni de medios suficientes ni de consistencia para haber tenido un veedor y un validador externo que señalara donde se estaba equivocando la policía para avanzar en ese proyecto y la verdad es que probablemente las evaluaciones que se hagan hoy dirán que no fue tan efectivo como pensaba Gracias Entramos ya en los últimos minutos que tenemos disponibles y no puedo cerrar esta entrevista sin hacer una referencia explícita a su labor importante labor cuando es nombrado por el gobierno colombiano como negociador plenipotenciario en los acuerdos de paz con las FARC y una experiencia que supongo mi general que le genera también sentimientos encontrados ¿por qué no se consiguió definitivamente la paz? Bueno yo no lo pondría digamos en pasado así de manera categórica yo creo que estamos todavía construyendo paz probablemente a unas velocidades que no son las deseables quisiéramos que la implementación del acuerdo digamos se surgiera de manera más rápida pero hay una realidad y hay varias razones que pueden explicar un poco por qué ese proceso no avanza según la expectativa y las velocidades que nosotros calculamos desde que se firmó el acuerdo del Teatro Colón en el año 2016 una de ellas tiene que ver con las violencias persistentes realmente cuando se reincorporan las FARC a la vida democrática hacen dejación de armas 14.000 guerrilleros pues hubiera sido insensato y mentiroso decir que se acaba la criminalidad en Colombia la verdad es que hay organizaciones que ya existían Plan del Golfo y otras que siguieron actuando y que aprovecharon esa dejación de armas y ese repliegue para llegar a territorios donde las FARC mantenía hegemonía criminal y allí digamos no se avanzó suficientemente con un control territorial por parte del Estado colombiano según una política y un plan que se había establecido para que la fuerza pública llegara a sus territorios y por otro lado hay que decirlo cuando se firma un acuerdo de paz hay una tensión entre dos valores el valor de la paz y el valor de la justicia y hay quienes privilegian el valor de la justicia diciendo quien estuvo por fuera de la ley debe recibir todo el peso de la ley y ser condenado a privación efectiva de su libertad en función de la gravedad de los crímenes que cometió desde la paz entonces hay unos sistemas como el de justicia transicional que dicen si quiero conseguir paz necesito una justicia transicional que no esté basada exclusivamente en la privación de libertad sino que le otorgue al componente de verdad y de reparación un mayor valor eso en Colombia ha sido difícil la sociedad yo diría está fracturada entre quienes quieren máxima justicia y otro sector que ve la justicia transicional la salida creo que lo más importante digamos para superar eso es que se entienda que cuando se firma un acuerdo de paz hay que buscar la reconciliación entre los ciudadanos un conflicto interno armado es lo más dramático que le puede pasar a una sociedad es decir compatriotas hermanos matándose unos con otros y eso deja heridas en el caso de Colombia las heridas son profundas poco más de 250 mil víctimas fatales en los últimos 40 años en ese conflicto más de 9 millones de víctimas registradas del conflicto armado en Colombia necesitan digamos de un liderazgo político basado en la reconciliación así como es importante cumplir con lo pactado en el acuerdo yo diría es más importante desarmar el espíritu de los colombianos para que nos reencontremos muchas gracias bueno y para cerrar esta entrevista el tiempo desgraciadamente podríamos estar horas y horas escuchándole la verdad pero el tiempo pasa es inexorable y sí que me gustaría pedirle una muy breve reflexión un breve consejo destilado por su gran experiencia por su gran dimensión humana un consejo para nuestra audiencia a las personas que nos están escuchando nos están viendo cómo mejorar cómo lograr grandes éxitos cómo ser capaz de proyectarse hacia adelante en esa búsqueda permanente en el camino de ser cada vez mejor persona y mejor profesional francamente yo creo que una puerta de entrada a la posibilidad de vivir de manera pacífica en convivencia de asegurar felicidad es respetar cuando desaparece el respeto que tiende a desaparecer muchas veces en las relaciones interpersonales incluso dentro de las familias se está afectando esa posibilidad de vivir pacíficamente y de tener una convivencia sostenible respetar está en el centro digamos de cualquier acción y en segundo lugar entender que estamos frente a un mundo formidable en cambios y que el ser humano muchas veces tiene temor por esos cambios y tiende a hacerle resistencia al cambio y ahí voy a mencionar una frase que compartí con quienes estaban graduando en Colombia recibiendo los títulos de UNIR en este semestre anterior cuando recordé una frase de Marcel Cruz y es el ser humano que no cambia es un ser humano que inmoviliza el cambio y lo detiene bruscamente y la frase es más o menos esta si nada cambio pero yo cambio todo cambia yo creo que el ser humano tiene que estar en constante cambio para asegurarse de que las cosas cambien y de estar inmerso en la velocidad del cambio y por otro lado digo necesitamos conectores emocionales yo respeto la academia respeto la ciencia respeto los avances tecnológicos pero creo mucho en el sentimiento y en la dimensión afectiva del ser humano querernos realmente no puede ser simplemente un eslogan y la verdad la manera como uno puede asegurar el cambio es que haya una conexión emocional basada en un sentimiento mínimo de afecto y de respeto por el otro muchísimas gracias realmente ha conseguido emocionarme porque creo que son unas palabras maravillosas para cerrar esta magnífica entrevista donde nos ha aportado muchísima visión muchísimos referentes mucho más allá del ámbito de la seguridad que es trascendente que le agradecemos sobremanera que quedamos en deuda y por supuesto abiertos a otras colaboraciones suyas y solo me resta aparte de una vez más agradecerle la entrevista es despedirme de la audiencia les decía que me iba a emocionar y me he emocionado como no no es una leyenda viva solo en el ámbito de la seguridad es una leyenda viva en el ámbito del mejor de los humanismos muchísimas gracias mi general una vez más muchas gracias de todo corazón muchas gracias muchas gracias muchas gracias a unir y muchas gracias a ustedes que a lo largo de esta conversación nos han permitido compartir experiencias sentimientos y particularmente diría yo llevar un mensaje de que necesitamos seguir avanzando para crear confianza en el futuro para transformar el presente y para mirar la historia y ver qué lecciones de éxito y de fracaso nos ofrece esa historia muchas gracias estimada audiencia bienvenidos de nuevo continuamos desde la universidad internacional de la rioja con nuestra visión global de la seguridad y prosperidad en américa latina profundizando en cómo se puede promover el necesario desarrollo socioeconómico sostenible y la protección de los derechos humanos así como qué nuevos enfoques instrumentos y metodologías pueden ser utilizados para ello tras la magistral conferencia del general Oscar Naranjo y la entrevista que he tenido el honor de realizarle en la que se ha abordado los retos y desafíos sociales y políticos de la seguridad y la revolución de la inteligencia como instrumento fundamental en dichos ámbitos vamos a continuación a intercambiar puntos de vista en torno a este trascendente tema de la seguridad y la prosperidad en américa latina entendidas como funciones vinculadas entre sí con tres personalidades destacadas que van a compartir con ustedes sus experiencias y posiciones y propuestas tenemos el honor y el privilegio de contar siguiendo el orden alfabético de sus apellidos con el doctor John Griffiths de Chile general retirado del ejército chileno en el cual fue jefe de su estado mayor general actualmente es jefe de investigación de la fundación Atenealab organización con sede en Chile especializada en asuntos de relaciones internacionales y seguridad nacional y defensa constituida como grupo de pensamiento acción e influencia tanto sobre el ámbito gubernamental como muy significativamente desde el ámbito social bienvenido mi general muchas gracias por acudir a nuestra llamada muchas gracias a usted por la invitación también nos acompaña María Victoria Llorente de Colombia directora de la fundación ideas para la paz ha sido asesora de la consejería presidencial de paz de la consejería presidencial para la defensa y la seguridad nacional y del ministerio de defensa nacional de su país Colombia y ha participado en diversas comisiones asesoras del gobierno nacional en política criminal política de drogas y la misión especial para la policía nacional en los últimos años ha impulsado iniciativas y plataformas de diálogo para la paz entre diversos sectores y actores con posiciones opuestas bienvenida muchas gracias por estar con nosotros encantada de estar en este espacio y también nos acompaña Lisa Sánchez de México directora de México unido contra la delincuencia organización orientada hacia la seguridad ciudadana la justicia y la paz trabajó para la comisión interamericana para el control del abuso de drogas de la OEA siendo asesora de los gobiernos de México Colombia y Uruguay ha colaborado con la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Mexicano de la Juventud y también desde la sociedad civil en materia de drogas equidad de género salud pública y participación política bienvenida muchas gracias por acompañarnos muy agradecida por la invitación como ven se trata de tres expertos en seguridad y derechos humanos que opinan y actúan desde el ámbito de la sociedad civil de tres altas personalidades con perfiles diferentes pero que estamos convencidos de que les une una causa común alcanzar una paz justa y duradera van a intervenir individualmente en primer lugar durante tres cuatro minutos para realizar una exposición sintética de sus principales ideas y enfoques tiene la palabra el señor John Griffith muchas gracias nuevamente por la invitación a la Universidad Internacional de La Roja y de La Rioja y por compartir este panel con tan distintas guías académicas invitadas mi presentación es de la partida de Chile y para ello preparado como estamos visualizando la situación global desde Chile como vemos las principales características de América Latina el papel de la estabilidad y la seguridad y finalmente muy breve algunas consideraciones finales la situación global desde la perspectiva de Chile evidentemente destaca que nos encontramos en un orden nacional y creemos que esto trae aparejado mayores niveles de conflicto y guerra estamos evidenciando una clara competencia pero no solo competencia sino que mayor confrontación entre grandes poderes lo que conlleva un acelerado cambio en los equilibrios de poder y esto se percibe además en un deterioro de las democracias ¿cierto? y no un fortalecimiento como debiera ser lo adecuado las instituciones internacionales por otra parte han agudizado sus crisis así como se han deteriorado lamentablemente las normas internacionales que rigen la convivencia estatal ha habido de otra forma una aceleración del cambio climático y también una aceleración de la revolución tecnológica especialmente en inteligencia artificial por otra parte no se han cumplido los objetivos del pacto París y el avance del populismo y nacionalismo con un claro deterioro de la unidad y cohesión nacional de los estados esta es la principal percepción que vemos en lo global desde la perspectiva de Chile ahora ¿cuáles son las principales características que visualizamos desde acá de América Latina? bueno tenemos y esto es continuidad un débil proceso de consolidación de estado como forma de organización política eso ha sido una constante hay crisis institucionalidad y gobernabilidad hay una ausencia del estado de derecho y eso es muy importante un estado de derecho robusto que sería lo ideal hay una falta de soberanía efectiva en la mayoría de los estados considerado como la incapacidad de controlar las fronteras el territorio las zonas interiores el estado no permea su territorio así como su principal misión no está llegando a la totalidad de los habitantes América Latina no ha logrado una integración primaria de infraestructura así como tampoco energética importándose muy lejos aún de iniciar una verdadera integración política tampoco América Latina ha tenido éxito en la estrategia para hacer frente a los actuales desafíos de seguridad de naturaleza transnacional que hoy más que nunca requieren de respuestas multilaterales pues bien cuál es el papel en consecuencia que evidenciamos de la estabilidad y seguridad como promotores del desarrollo si la finalidad última de un estado o la última ratio de un estado como forma de organización política es el bien común bueno este bien común se traduce en seguridad desarrollo y como resultado de ambas bienestar y allí es donde pensamos estamos fallando ya que sin estabilidad sin seguridad jamás se podrá lograr un adecuado grado de desarrollo y es muy difícil un apropiado grado de protección de los derechos humanos el estado de derecho debe asegurar el orden público ya que ya que sin orden y sin justicia los derechos pierden su significado ante el terror constante llevado a cabo por órganos criminales la fuerza del estado de derecho es la principal fuerza que tenemos a disposición superior en mi modesta opinión muchas veces a la fuerza de la defensa nacional o de la fuerza policial sin convicción por otra parte o voluntad política de imponer el estado de derecho será muy difícil lograr estabilidad y seguridad ni menos acercarse al desarrollo de allí el valor de un adecuado liderazgo político y de las principales instituciones del estado el uso legítimo de la fuerza tiene como condicionante no destruir lo que se está intentando proteger de allí la relevancia de los derechos humanos sin seguridad no existe el desarrollo sin desarrollo no habrá seguridad son dos caras de una misma moneda el problema es que hoy los desafíos a la seguridad pública provienen de actores transnacionales que obligan a un enfoque de todos los instrumentos de poder para poder enfrentarlos y termino básicamente mencionando en nuestra modesta opinión cuáles son algunas posibles soluciones en cada uno de nuestros estados desde la perspectiva de Chile tenemos que generar una arquitectura de seguridad nacional para integrar y coordinar las instituciones y organismos que puedan lidiar con este nuevo fenómeno un adecuado sistema de inteligencia es parte ineludible de esta arquitectura de seguridad fortalecer el estado de derecho todas las organizaciones todos los ciudadanos tenemos que colocarnos de acuerdo para fortalecer este estado de derecho la incorporación de tecnologías clave estrategias de colaboración regional y demiférica son muy deseables además y la lucha y con este termino no debe ser entre el crimen organizado versus el estado desorganizado sino que ante un estado robusto que se asegure razonablemente la seguridad el desarrollo y el estado de su población muchas gracias espero no haberme pasado en el tiempo muchas gracias doctor muy muy interesante su primera aportación muy esclarecedora vamos si les parece con la visión de la señora María Victoria Llorente tiene la palabra gracias bueno muchísimas gracias de nuevo por este espacio yo quisiera hacer algunas anotaciones por supuesto enfocándome mucho en Colombia que es lo que más conozco pero viendo como todas estas conexiones con la región que son cada vez mayores yo quisiera iniciar con dos declaraciones centrales y la primera tiene que ver con la paradoja latinoamericana que estamos viviendo en estos en estos últimos casi que en esta en esta en esta década y es que tal vez que a la época en la que más compartimos problemas que afectan la seguridad y sobre todo el crimen organizado pero aunque tienen que están interconectados y rasgos comunes pero a la vez estamos en uno de los periodos en donde la región está más dividida este libro de Héctor Aguilar y Fernando Castañeda y el expresidente Ricardo Lagos sobre la soledad de América Latina describe muy bien este proceso como de desintegración de la unidad latinoamericana que siempre ha sido frágil pero esto es una paradoja muy grande el crimen se une los estados están cada vez más lejos y el segundo elemento que quisiera anotar de contexto es que en Colombia y la región hemos desarrollado como yo diría un especial pollerismo por los actores y las organizaciones criminales son muy populares las los programas en Netflix sobre mafiosos en América Latina el patrón del mal en el caso colombiano y luego todo esto de los corridos prohibidos en fin esto se ha metido mucho en nuestra cultura popular y en la misma academia esta idea esta obsesión con los grupos armados con los grupos armados y con el crimen con las organizaciones y los actores que hacen parte del crimen organizado lo que nos ha hecho perder de poco el ecosistema social político cultural y económico en el que estos actores y sus organizaciones se desarrollan y dinamizan las economías criminales en realidad pues el mensaje clave de este punto que quiero dejar acá es que volvamos tenemos que volver a los fenómenos a la economía política del crimen organizado a las economías criminales de las economías criminales entender cómo funcionan porque es ahí donde debemos buscar las palancas que nos permitan construir respuestas más adecuadas y que cambien la lógica del sistema luego quisiera presentar hablar sobre los desafíos que hay en América Latina y que digamos que son sobre todo los esenciales de Colombia pero que estamos compartiendo en América Latina en buena medida y dar algunas puntadas sobre algunos enfoques pero para que conversemos más adelante entonces respecto de los desafíos yo creo que es casi un lugar común decir hoy en día que América Latina es una de las regiones más violentas del mundo el Instituto Igarapé de Brasil muestra para el año pasado muestra que más de 40 de las 50 ciudades más violentas del mundo están en Latinoamérica en Brasil en México en Venezuela Guatemala Jamaica Haití pero de esas varias ocupan el tercero y quinto lugar son de Ecuador es un nuevo un país que recientemente está empezando a tener a tener todos estos desafíos de crimen organizado de manera tan visible y por supuesto Colombia y esta tendencia que parece mantenerse en la última década pues en realidad responde no tanto a que en la región haya habido por el contrario la última década salvo por lo que nos sucedió en la pandemia que fue un golpe tremendo en la economía de la región y sobre la pobreza pero en la última década esta había sido una región que más o menos había evolucionado positivamente sus indicadores de pobreza de inequidad pero a pesar de ello había tenido o ha tenido una evolución de dinámicas de criminalidad y sobre todo de criminalidad organizada de la mano de una falta de adaptabilidad de la institucionalidad pública para contener esta avanzada de lo que Marcelo Berman en un maravilloso libro que acaba de hacer de publicar que se llama El negocio del crimen muy esclarecedor sobre cómo ha sido esta evolución del negocio del crimen en medio de un contexto de mejora de indicadores de pobreza en la región pero de de fragilidad y de derrumbe de capacidades institucionales para contener este crimen El otro punto que quisiera señalar sobre 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 los destapidos creo que es un es un punto muy importante y me parece que el general Naranjo ha hecho alusión a esto y es la enorme diversificación de las rentas ilegales y sobre todo la convergencia de estas rentas es decir la superposición de redes criminales y la fusión de sus actividades ilícitas esto ha sido particularmente el caso del narcotráfico que ha sido como un catalizador pero a este se han venido en este se han venido convergiendo las redes criminales han venido convergiendo y generando una suerte de fusión con otros delitos sobre todo delitos que afectan el medio ambiente que como sabemos digamos sobre todo la zona amazónica está siendo tan amenazada hoy en día en particular en Colombia pero también en Brasil y también en el Perú por este tipo de tala ilegal comercio ilegal de vidas indeste pero también tenemos el problema muy grave de la minería ilegal y eso convergen estas economías y estas rentas terminan convergiendo y teniendo una enorme cantidad de conexiones y algo que debemos entender mucho bien mucho mejor el otro el otro asunto es el de la extorsión y el avance tan tan impresionante de la extorsión sobre todo en Colombia es un hecho realmente muy grave que ha venido sucediendo en los últimos en los últimos años y me temo que también es algo que viene sucediendo en el en el resto de América Latina sobre todo ahí donde hay redes criminales redes criminales gobernanza criminal extorsión van de la mano pero la manera digamos de poder observar ese fenómeno es cada vez más difícil y las cifras para poderlo para poder seguirlo adecuadamente son muy son son poco confiables finalmente quisiera quisiera mencionar pues algunos elementos de iniciativas sobre las cuales creemos que debemos pensar obviamente yo vengo de un centro de estudios y siempre voy a arrancar por el tema de los datos necesitamos más y mejores datos pero sobre todo de aquellos delitos en donde la información es poco confiable porque estamos estaba hablando ahorita sobre la extorsión pero es muy difícil también saber qué está pasando exactamente en la minería ilegal en fin necesitamos mejorar y tener mucho mejor información y evidencia si queremos seguir la senda de las políticas basadas en evidencia el otro asunto que es absolutamente crítico para colombia y estoy segura que en muchas otras regiones del país de la región se llama control territorial del estado tenemos que trabajar en construir un estado en aquellas zonas que se han convertido en zonas despejadas por el estado de derecho y que están siendo ocupadas por las gobernanzas criminales zonas en donde hay fragilidad del estado del estado de derecho y ahí tenemos que hacer una tarea enorme y colombia tiene mucha experiencia en ello pero seguimos seguimos con un enorme destabilo y finalmente finalmente quisiera señalar dos cosas rápidamente uno es si esto o sea esto es crimen transnacional tenemos que tener más respuestas transnacionales y no las estamos teniendo y finalmente la pregunta sobre si negociamos con el crimen organizado hasta donde lo podemos domesticar o solo tenemos que utilizar el medio político de la cárcel hablaremos de ello más adelante muchísimas muchísimas gracias María Victoria muy enriquecedor los enfoques bueno y nos queda pues la tercera interviniente por hacer una primera apuesta en común la señora Lisa Sánchez tiene la palabra muchísimas gracias yo quisiera empezar retomando algunos elementos de mis colegas justamente para decir que estamos de acuerdo en partes del diagnóstico de lo que sucede en América Latina sin duda alguna nuestra región no solo es una de las más violentas y es una en las que las tendencias del delito pues muestran que este sigue creciendo independientemente de cuáles hayan sido las intervenciones estatales en los distintos territorios y que en algunos países que se consideraban países pacíficos de la región la velocidad digamos con la que está creciendo el delito aunque la magnitud aún no llegue a las magnitudes en donde en otros países tenemos unas crisis de seguridad muy importantes como podría ser el caso por supuesto mexicano el caso centroamericano e incluso el caso colombiano el de algunas ciudades de Brasil pues sin duda alguna es alarmante y en ese sentido pues hay una demanda ciudadana muy fuerte por mejorar la percepción de inseguridad por mejorar la cuestión de la seguridad y por atender de manera particular los temas de violencia sin embargo pese a que compartimos ese diagnóstico y por supuesto que estamos muy conscientes del fenómeno de delincuencia organizada transnacional de la necesidad de articular respuestas no sólo a nivel regional sino a nivel internacional y multilateral haciendo un uso muy específico de la evidencia de los datos de las tecnologías de las comunicaciones una de las cosas que parece afectar de manera desproporcionada al menos en el caso mexicano la convivencia en las comunidades el bienestar de las personas la integridad física de las personas es el hecho de que llevamos muchísimos años abandonando el paradigma de seguridad ciudadana y sobre todo la implementación y la evaluación efectiva de políticas de seguridad ciudadana en el ámbito local precisamente por esta distracción que sirve mucho y de manera muy conveniente en el caso mexicano para la desresponsabilización de los actores políticos que es el tema de la delincuencia organizada y de plantear la seguridad únicamente como una amenaza transnacional que está fuera que viene de fuera que tiene elementos que están fuera de nuestro control y que por supuesto requieren pues respuestas centralizadoras respuestas digamos de alguna manera que aumentan el grado de poder de las instituciones de seguridad pública pero también de las instituciones de defensa y que también justifican un crecimiento en el grado de arbitrariedad con el que estas instituciones trabajan en ese sentido yo nada más quisiera abordar dos ideas fuerza uno la necesidad de que América Latina si bien tiene que tratar y abordar la dimensión transnacional de sus fenómenos de crimen de sus fenómenos de economías ilícitas y de la mezcla entre esas economías ilícitas con otras economías lícitas que hacen muy difícil realmente el abordaje de las ganancias económicas de la delincuencia también tienen la necesidad de volver al territorio en el caso mexicano volver al municipio recordar que la función de seguridad pública y seguridad ciudadana es una que es una corresponsabilidad entre los distintos órdenes órdenes de gobierno y que en esas respuestas de seguridad ciudadana lo que se necesita es fortalecer el enfoque comunitario el enfoque de datos la vinculación con las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia la tensión de crisis que nosotros mismos hemos creado como la carcelaria el no abandono de la prevención y de la reinserción social como insiste mucho el general Oscar Naranjo y muchas otras digamos regulaciones que tienen que ver también pues cómo podemos acotar justamente el poder y la autoridad del estado para evitar las violaciones de derechos humanos para evitar el punitivismo que por ejemplo pues habilita figuras como el arraigo la prisión preventiva oficiosa y un sinfín de mecanismos que lo único que hacen es generar parálisis sobre la capacidad investigativa del estado y la procuración de justicia y por el otro lado en estas ideas fuerzas creo que también nos toca hacernos cargo al menos en el caso mexicano de las violencias estructurales que se han generado a partir de las decisiones que hemos tomado en materia de seguridad dos elementos puntuales muy muy concretos uno hemos ampliado cada vez más las facultades que les hemos dado a las fuerzas armadas sin por ello ir ampliando necesariamente las responsabilidades las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas de sujeción a criterios de derechos humanos que garanticen que aún vivimos en un estado de derecho por el otro lado la incapacidad del estado de hacerse cargo y sancionar efectivamente las violaciones a los derechos humanos lo cual genera una serie de incentivos perversos por ejemplo para hacer abuso de la fuerza letal y desincentivar la utilización de los mecanismos legales y procesales adecuados para perseguir el delito y finalmente la exacerbación de alguna manera pues de crisis a partir de las cuales pues también se sigue generando delito dos de ellas muy puntuales y con eso cierro la crisis carcelaria donde sabemos que en América Latina gran parte del delito se sigue produciendo desde las prisiones y en esas prisiones tenemos condiciones de hacinamiento condiciones de replicabilidad de esa criminalidad y tenemos prácticamente cero mecanismos de reinserción social de las personas que ya entraron en conflicto con la ley sabemos que muchas de esas personas entraron en conflicto con la ley y entraron a ese sistema carcelario por delitos menores en México la gran mayoría de esas personas lo han hecho por delitos relacionados con droga mayoritariamente por de imposesión y finalmente pues también sabemos que hay cero intervenciones dedicadas a atender lo que en México llamamos el fenómeno de macrocriminalidad que tiene que ver con la participación de los actores políticos y gubernamentales en la gestión de las violencias las economías ilícitas y la actividad delincuencial en general como un mecanismo de control territorial que se contrapone un poquito a la idea de que solamente necesitamos ocupar el territorio yo estoy muy de acuerdo con esa idea de que hay muchos territorios en América Latina que necesitan una presencia efectiva de las autoridades una presencia que garantice que hay un estado y que ese estado se comporta dentro de los marcos de estado de derecho sin embargo hay muchos otros territorios en donde es la misma actividad gubernamental la que participa de la gestión de la violencia y la delincuencia en esos territorios y de la victimización de su población manera que es necesario también pues abordar mecanismos extraordinarios de justicia que permitan desarticular esa participación gubernamental en esa gestión del delito y la violencia para poder aspirar pues efectivamente a la construcción de comunidades pacíficas en el largo plazo Muchísimas gracias muy interesante se trata de un tema tan general que incorpora tal cantidad de posibles orientaciones y una variedad de enfoques que la verdad es que resulta casi imposible si no es de facto imposible abordarlo en unos minutos vamos a concentrar un poco nuestro esfuerzo en algunos temas quizá de cara a nuestra audiencia que pueden resultar especialmente interesantes el general Naranjo nos planteaba dentro de sus experiencias como negociador plenipotenciario en el proceso de paz de las FARC de ese dilema que se ha mantenido muy activo prácticamente y se mantiene entre dos valores que están enfrentados enfocados uno contra otro contra uno tan importantes como la paz y la justicia esenciales para el desarrollo humano yo creo y opinamos muchos que ese planteamiento de enfrentamiento no es sólo propio del enfoque de la situación en Colombia sino que prácticamente es común a todos los conflictos sociales en América Latina y la cuestión es y les ruego por favor mucha concisión y mucha concreción por favor por dónde debería ir el camino de la solución y les planteo tres caminos tradicionales de cara también a explicárselos a nuestra audiencia de un lado el modelo hard power el modelo que combate con dureza los efectos de la criminalidad como podría ser el caso de El Salvador de Honduras o de Guatemala en segundo lugar el modelo soft power que actúa sobre sus principales causas socioeconómicas mediante políticas de inclusión y seguridad comunitaria público-privada como podría ser y haya hecho referencia a ello el caso de Brasil en concreto de México y de Colombia y finalmente el modelo smart power que combina la anticipación combina la prevención de las causas estructurales y la aplicación de nuevas soluciones tecnológicas y analíticas y creo pensamos que puede ser un buen ejemplo el caso de Uruguay o el caso de Chile ¿por dónde hay que ir? empezamos por la opinión de Lisa muchísimas gracias desde el caso mexicano yo creería que la respuesta es por supuesto necesitamos privilegiar enfoques que mezclen elementos de todos los de todos los modelos que se han descrito pero que tengan esa mezcla de elementos muy bien enfocada hacia cuáles son los objetivos que se persiguen las posibilidades que se persiguen y las herramientas que se despliegan para hacerlo el ejemplo de decir no usemos solo smart power para abandonar el soft power o no nos concentremos únicamente en las estrategias punitivas represivas de demostración digamos de poder y uso de la fuerza legítima del estado en ausencia de controles es el caso mexicano ha demostrado que justamente cuando nos sobre concentramos en alguna de ellas sin realmente estratificar hacia dónde irá dirigida cada estrategia quién tiene la responsabilidad de llevar esa estrategia a cabo cómo se mide esa estrategia cómo se evalúa pues nos ha llevado a 25 años de una política de seguridad en donde se ha abandonado el ámbito local donde se ha centralizado muchísimo la seguridad se ha violado sistemáticamente el estado de derecho y el marco constitucional han crecido muchísimo las violaciones a los derechos humanos y la contención de la violencia pues ha logrado pírricos efectos durante un tiempo muy determinado lo mismo en el 2014 que en el 2018 que en el 2024 pues yo diría por supuesto que siempre es preferible hacer digamos un enfoque integral en este sentido sería más bien un enfoque de smart power pero al mismo tiempo hay muchos lugares y muchos objetivos y muchos delitos y muchas situaciones de violencia convivencia y delincuencia que requieren forzosamente una concentración en el tema del enfoque de seguridad ciudadana de seguridad integral de construcción de ciudadanía de participación que es tremendamente concentrado en los temas de soft power o en la estrategia y el modelo de soft power y que se han abandonado abiertamente durante los últimos 25 años generando precisamente los incentivos perversos que mencionaba al principio en mi intervención de desresponsabilización de los actores políticos y en aquellos momentos en donde sea necesario utilizar precisamente los mecanismos extraordinarios de poder y uso de la fuerza legítima del Estado estos tienen que tener también elementos de una estrategia integral de contención digamos de esa fuerza de ese Estado de regulación de esa fuerza de control civil sobre esa fuerza que permitan efectivamente limitar el grado de arbitrariedad con el que funcionan las autoridades y el grado de violencia que estas mismas pueden ejercer en el nombre de un objetivo legítimo como podría ser precisamente la atención a los fenómenos de delincuencia organizada y de conflicto interno armado que en algunos países de América Latina pues es bastante bastante evidente entonces yo diría siempre es preferible una estrategia intermedia integral que utilice todos los elementos de todos los modelos de manera racional de manera contenida de manera transparente pero efectivamente pues si en el caso mexicano al menos es muy evidente que hemos abandonado también la posibilidad de utilizar estas estrategias de seguridad ciudadana para el control del delito común y en ese sentido haría una invitación a no solo no abandonar esas estrategias sino precisamente a entender que para cada fenómeno cada territorio y cada momento puede haber una priorización distinta en los mismos de acuerdo muchas gracias muchas gracias ¿cuál es la opinión de María Victoria? les ruego por favor síntesis por favor déjenme el análisis y la síntesis porque el tiempo corre es inexorable estoy de acuerdo con Lisa en el sentido de que pues sí se requiere algo que sea más intermedio pero pues aquí habría como que yo le añadiría una capa que es algo muy específico para Colombia pero que seguramente también se vive en otra región que es el enfoque territorial esto realmente es muy distinto en donde la solución es muy distinta depende de donde de donde se haga y quiero ser enfatizar en el mensaje de la necesidad de enfocarse en la generación de capacidades locales para enfrentar cierto tipo de realidades criminales porque es ahí donde se anidan sobre todo en Colombia los ejércitos que hacen parte de las redes criminales entonces ahí hay un ahí tenemos un desafío muy grande y esto este enfoque territorial lo que le dice a uno es que dependiendo de las condiciones evidentemente hay que trabajar tanto en las causas económicas y sociales que son regiones que tienen enormes brechas sociales con respecto por lo menos a las grandes ciudades en Colombia o incluso en zonas de las grandes ciudades que encuentran esas enormes brechas pero que requiere de una de una de una suerte de hard power y de smart power mucha inteligencia se requiere para ello y la tecnología también hoy en día sirve sirve bastante yo lo que diría es que frente al hard power yo creo que lo importante en la región es que podamos verdaderamente construir una capacidad de disuasión real creo que el tema aquí nos hemos enfocado y tenemos incluso frente a los delitos medioambientales por ejemplo o que afectan el medioambiente ahorita estamos más por la línea punitivista volver los delitos y más delitos incrementar las penas y demás pero en realidad tenemos un sistema carcelario y Lisa lo mencionaba que tiene cero capacidad disuasiva y realmente la cárcel lo que es no es para meter a la gente ahí y nos olvidemos del problema sino para que las personas se resocialicen y que haya un elemento de disuasión muy importante por parte del Estado eso lo tenemos que abordar eso es absolutamente imperativo frente al soft power creo que lo que más se requiere también no es solamente que mejoremos en general la prevención primaria y entonces que todos tengamos digamos condiciones económicas y sociales relativamente homogéneas eso va a tomar mucho tiempo pero lo que sí tenemos que enfocarnos y sobre todo porque estamos hablando de crimen organizado y de redes criminales que operan de manera interconectada tenemos que trabajar en la prevención terciaria eso no lo hemos hecho en América no lo hemos hecho en América Latina y se requiere de manera imperativa Muchísimas gracias perfecto y finalmente pues estamos la opinión de John donde en Chile pues es la inteligencia económica pues es uno de los ejemplos en la aplicación de soluciones en esta línea Sí bueno muchas gracias por la pregunta usando la taxonomía evidentemente nuestro querido amigo y académico profesor Joseph Knight de Harvard yo creo que las soluciones hoy día se tienen que plantear evidentemente en el ámbito del smart power hard power es muy relevante así como el soft power y la combinación de ambos es lo que en mi modesta opinión es la mejor es el mejor instrumento o herramienta para lidiar con los problemas que hoy día ahora esto de hard power o soft power ¿qué considera? considera integrar y coordinar distintas instituciones o elementos en la solución del problema en consecuencia este smart power que estamos visualizando debe estar en el contexto de una estrategia ahora bien dado que el principal problema de seguridad de la región son amenazas de naturaleza transnacional no existe un estado ningún estado en la región con la capacidad de solucionar ese problema de organizaciones criminales o narcotráfico que es por lo menos el problema número uno en Chile y del cual 9,5 chilenos de cada 10 piensan que es el principal problema de seguridad en consecuencia hay que articular este smart power o esta estrategia que conviene estos elementos interna en el país y externa en el ámbito multilateral en el ámbito multilateral ya que amenazas transnacionales requieren respuestas multilaterales entonces este smart power hay que usarlo en una estrategia interna que coordine que integre los elementos para poder salir adelante teniendo en cuenta si algunos condicionantes básicos cuando el estado de derecho se lesiona debemos asegurar el orden público ya que sin orden ni justicia como condición primaria los derechos van a perder su significado ante el terror constante y eso es muy relevante muy importante no perderlo de vista yo diría entonces resumiendo hay que poner estos elementos de hard power soft power smart power la combinación de ambos en una estrategia interna en el país pero así también en una estrategia externa de colaboración al menos con los estados vecinos al menos con la región para poder tener razonables posibilidades de éxito de lidiar con una amenaza que hoy día es hemisférica y sin ningún lugar a duda nos tiene muy afectados muchas gracias muy enriquecedor también su enfoque nos quedan pocos minutos yo les pediría casi respuestas telegráficas voy a formularle tres cuestiones muy concretas y les pido por favor síntesis al máximo la primera es para María Victoria en materia de desafíos medioambientales a las que se enfrenta América Latina ¿cuáles son las dos principales que perciben para la región completa para América Latina? medioambiental los impactos los impactos de la minería de la minería ilegal y la tala y la tala la deforestación realmente están acabando con la Amazonía muchísimas gracias para John yo le preguntaría ¿qué dos medidas principales habría que plantear para lograr que los países de América Latina colaboraran más para abordar en común los crecientes problemas de inseguridad? ha hecho referencia ya a ello en su intervención sí bueno creo que tiene que haber un gran acuerdo así como hay acuerdos nacionales un gran acuerdo regional para que podamos enfrentar problemas complejos que tenemos como el que mencionamos anteriormente criminalidad narcotráfico pero no somos únicos en materia de cambio climático por ejemplo tenemos ahí un elemento muy importante que puede llevar a los países y debiera impulsarlos a cooperar el impacto del cambio climático va a afectar a todos los países de nuestra región en el borde costero en la sequía en el aumento de lluvias Chile ha vivido la última semana el periodo más lluvioso de las últimas décadas con mucho impacto mucho efecto y bien sabemos nosotros los chilenos de terremotos y tsunamis pues bien eso está en toda la cuarta del pacífico en consecuencia creo que no tenemos excusa es inexcusable que no pongamos nuestras capacidades de los países al servicio de enfrentar estos problemas y estas amenazas algunas evidentemente producto de la naturaleza pero otras producto de la situación de seguridad que se vive y eso debería articularse con las organizaciones regionales que tenemos en la OEA por ejemplo creo que sería magnífico poder desarrollar un problema de cooperación de los distintos estados para enfrentar los desastres y tener una capacidad de respuesta en materia de desastre hemiférica porque no cada país aporta con un nicho específico algunos aportarán con que se yo purificación desalinización de agua otros con capacidad médica etcétera etcétera pero eso hoy día no lo tenemos eso es un sueño y creo que es un imperativo que debemos lograr en el corto plazo muchísimas gracias muchísimas gracias en esa línea lisa yo le plantearía también una cuestión para profundizar en lo que planteaba John y es sobre el papel que puede jugar la integración económica regional para promover esa prosperidad esa seguridad en América Latina es previsible piensa que es posible en un futuro próximo una América Latina unida algo así como la Unión Europea trasladada al ámbito latinoamericano o es un mero sueño es una locura yo creo que va a ser una construcción sumamente difícil pero es que además tendríamos que aspirar precisamente a una integración en donde lo primero que se aborde es el tema precisamente humano yo no nunca he digamos despreciado la dimensión económica y las posibilidades que la integración económica puede hacer pueden dar precisamente como para mejorar las condiciones de respeto a los derechos humanos el fortalecimiento del Estado de Derecho el tema de cumplimiento y cultura y la legalidad etcétera sin embargo bueno uno de los retos principales que tenemos como consecuencia del cambio climático en la región es la movilidad humana los temas de migración una integración en América Latina que no tome en cuenta el componente humano el componente de movilidad la atención a las personas en movilidad yo creo que sin duda alguna se quedaría corta precisamente para hacer frente pues no solo a los problemas de violencia y criminalidad que tenemos sino también a la urgente necesidad que vamos a tener de modificar pues nuestros marcos normativos de acogida y de integración de distintas personas de distintas nacionalidades de la región porque el propio conflicto y aquí no hemos hablado tanto del Caribe como por ejemplo su sede en Haití pues está expulsando a cientos de miles de personas que ahora están en países de acogida aquí y finalmente bueno una integración latinoamericana que no tenga en cuenta también una relación con Estados Unidos y las dificultades que eso puede derivar digamos para la gestión de los manejos de otros temas los económicos los migratorios los ambientales pues sin duda alguna se quedaría también corta así que deseable aspirable complejo difícil hacia adelante pero sin duda alguna pues tendrán los retos no solo de lograr una integración económica sino también de una integración territorial y humana perfecto muchísimas gracias el tiempo se nos está acabando y me gustaría pedirles igual de forma telegráfica pero una importante síntesis una una idea fuerza un referente una conclusión dominante sobre lo que hemos hablado que pueda ser para nuestra audiencia pues motivante constructiva desafiante y sobre todo con buenas expectativas de futuro empezando por María Victoria está difícil de contestar esta porque en realidad creo que lo que sale de este de este conversatorio es que los desafíos son gigantes son comunes en la región pero hay muchas dificultades de unirnos para enfrentar esos desafíos ese es el deber ser y John lo dice muy bien ese es el deber ser pero en las condiciones actuales posibilidades de que haya acción común en la región frente a estos temas lo veo tremendamente difícil quizás la agenda medioambiental lo veremos que nos una muchísimas gracias ¿qué nos aporta John en esa línea? bueno muy de acuerdo con lo que se expresa recientemente pero yo creo que hay que seguir insistiendo porque estamos en un punto de inflexión en un punto de inflexión en materia de seguridad si no somos capaces de entender que lo que está a la vuelta de la esquina es de tal nivel de riesgo sobre todo para nuestros ciudadanos es que no estamos leyendo no estamos observando lo que está ocurriendo hoy día y de allí entonces que los estados deben comenzar en forma bilateral y posteriormente a lo mejor en un esfuerzo subregional y regional articular estrategias de cooperación yo diría para mí hoy día la estrategia de colaboración regional y hemisférica para lidiar con la actual amenaza es el dato relevante a cumplir por parte de los distintos estados y para ello tiene una herramienta muy poderosa que su política exterior es la que deben usar elementos nuevamente smart power para poder contagiar a otros países ahora la naturaleza humana muchas veces nos presenta que el ser humano reacciona cuando hay una catástrofe muy compleja esperemos no sufrir la catástrofe para tener que reaccionar creo que como seres humanos inteligentes podemos reaccionar antes de la próxima catástrofe que nos asompe muchísimas gracias muchísimas gracias bueno nos queda una opinión última no por ello menos importante de Lisa a ver si si tenemos una idea optimista que nos lleva hasta la boca yo soy una profunda optimista si no podríamos trabajar tantos años en la materia en la que trabajamos en esta región yo creo que América Latina claro que tiene solución a su problema de inseguridad de violencia a su problema de violaciones a derechos humanos y a sus problemas transfronterizos lo único que diría como idea fuerza es que la seguridad se construye en dos vías se construye del territorio hacia arriba y se construye de arriba hacia abajo en ese sentido pues ninguna intervención que se concentre únicamente en alguna de estas esferas pues podrá dar los resultados que necesitamos y sobre todo con la rapidez que necesitamos así que haría ese exhorto a que no abandonemos el territorio no abandonemos las respuestas locales mientras de cualquier manera articulamos las respuestas regionales y globales para hacer frente pues precisamente a los riesgos que tenemos pero también a las necesidades del ciudadano antes que del Estado muy bien muchísimas gracias pues hemos llegado al final ha pasado el tiempo muy deprisa dentro de ese tiempo escaso la verdad es que hemos pasado una revisión bastante exhaustiva de los problemas de este mundo en crisis aplicado y proyectado en América Latina me gustaría agradecer a los tres intervinientes empezando por el por el doctor John Griffiths su intervención su amabilidad y su y haber respondido a nuestra llamada muchas gracias gracias por la invitación por compartir este panel tan interesante también agradecerle a María Victoria Llorente pues su magnífica explicación en detalle se nota que usted es una apasionada de estas cuestiones le agradecemos muchísimo haber acudido también a nuestra llamada muchísimas gracias muchísimas gracias por esta invitación y me encantó haber compartido la conversación con estos dos panelistas que ojalá nos podamos encontrar en el futuro nuevamente muchas gracias y finalmente también la entusiasta Lisa Sánchez porque efectivamente el planteamiento es igualmente gente apasionada por lo que hace por lo que aporte y por lo que analiza muchísimas gracias por acudir a nuestra llamada gracias a ustedes y encantada de haber participado este día con los colegas muchísimas gracias de todo corazón solo nos resta agradecer a nuestra audiencia el seguir nuestro planteamiento nuestro enfoque esperemos haber cumplido los objetivos haberles aportado visión visión valor y evidentemente despejado algunas dudas y obviamente pues sobre eso estaremos esperemos pronto de nuevo ofreciéndoles en esta línea pues debates interesantes muchísimas gracias y después de haber compartido una mesa con tres especialistas en seguridad de países como Chile Colombia y México donde nos han expuesto no solo el contexto que allí se vive sino también cuáles son los retos en materia de transformaciones necesarias para mejorar uno de los problemas principales que tiene América Latina que es la seguridad llega el momento de compartir este coloquio donde vamos a conversar sobre las oportunidades de especialización en seguridad claro cuando uno piensa y muchos de los que nos están viendo puede pensar que el ámbito de la seguridad está demasiado concentrado y enfocado en aquellos que son especialistas es decir uno piensa en las fuerzas armadas piensa en las fuerzas policiales o aquellas personas exclusivamente dedicadas al tema ya sea en el ámbito sobre todo en el ámbito gubernamental pero lo cierto es que la amplitud de lo que pueden ofrecer especializaciones titulaciones maestrías en seguridad aportan una visión amplia o como se dice mucho ahora las visiones holísticas de la problemática tenemos como invitados a Manuel Fernández Villacañas Marín que es el coordinador académico del Máster Universitario en Inteligencia Económica para la Gestión de Seguridad gracias que además has estado moderando este evento gracias por estar en esta mesa muchísimas gracias Jorge un placer y también está Alfredo Rodríguez Gómez que es el coordinador académico del Máster Universitario en Estudios de Seguridad Internacional Alfredo bienvenido un placer Jorge muchas gracias voy a comenzar contigo Alfredo a ver el punto que más preocupa en América Latina en la región no son datos míos son del latino barómetro más de la mitad de la población latinoamericana por ejemplo no confía en la policía es decir prácticamente o sea la mitad de la población dice no nosotros ya por ejemplo en instituciones como la policía ya no confiamos lo que refleja parte de esta gran problemática que tiene que ver con la seguridad en tu caso particular tú estás al frente de un máster enfocado en la seguridad internacional ¿por qué no nos hablas un poco qué es lo que un profesional que quiere hacer este máster va a aprender o va a obtener al decidir cursar? pues sí encantado de hacerlo evidentemente es un máster que se basa en los riesgos y los problemas globales del mundo en el ámbito de la geopolítica y de la geostrategia es decir que aportará en América Latina lo mismo que en el resto del mundo un aspecto global de la seguridad mundial desde el punto de vista de grandes riesgos y amenazas que nos atañen a todos que cada día son más problemáticos que cada día tienen conflictos menos fuertes menos intensos pero más graves zona gris y lo que aprenderán en un este tipo de estudios son conocimientos relacionados con cómo analizar los riesgos y las amenazas que tiene el mundo en cada uno de sus aspectos en todos los ámbitos económico político social y esto por ejemplo me lo planteo digamos la aplicación hay una relación directa con la aplicación práctica porque uno piensa un poco en la idea claro yo vivo tenemos mucha gente conectada de Ecuador y de Colombia por ejemplo en este momento quienes nos están viendo desde allí dice ya esto que implica por ejemplo analizar lo que implica hoy el conflicto de Putin con Ucrania con Europa el conflicto en Israel con Hamas o sea implica todo eso y hay una extrapolación práctica llevada por ejemplo en otros mercados a América Latina te refieres bueno simplemente te pongo un ejemplo las operaciones de influencia chinas no se circunscriben a Europa o no solo o a África o no solo sino que son muy evidentes y cada día más en América Latina en el continente americano en general es decir en todo el continente muy específicamente en América Latina eso también se analiza por parte de nuestro máster aprendemos o enseñamos a analizar ese tipo de problemas las operaciones de influencia el poder afilado podríamos decir que realizan todas las potencias no solo China he puesto China como ejemplo pero cualesquiera otras dentro de cualquier parte del globo y desde luego en América Latina de forma muy concreta voy a hablar un momento ahora con con Manuel eh Manuel en América Latina el gasto en seguridad representa el 3,5% aproximadamente del producto bruto para contarle también a nuestros eh a quienes nos están viendo ahora en un país como España la inversión en seguridad está en torno al 2,1% del producto bruto es decir en América Latina gastamos muchísimo más dinero en seguridad sin embargo España es un buen ejemplo de si uno le pregunta hoy a un argentino a un colombiano a un venezolano a un ecuatoriano una de las razones por las que vive en España va a decir porque es un país seguro gastando mucho menos en seguridad que lo que gasta América Latina tú llevas adelante un máster en inteligencia económica para la gestión de la seguridad esto que acabo de decir ¿tiene algo que ver con todo esto? por supuesto Jorge fíjate que planteas una comparación directa en cuanto al gasto pero no incorporas los costos de oportunidad que vienen de emplear inadecuadamente esos recursos o las implicaciones que la seguridad tiene la inseguridad en este caso para la prosperidad económica del conjunto de los países y de la región hablo de América Latina sin duda es un planteamiento muy claro que los problemas de inseguridad muy impactantes de América Latina son los principales responsables y de alguna forma en la mesa anterior en la mesa redonda anterior lo hemos ratificado son responsables de que América Latina no haya conseguido avanzar más deprisa durante los últimos años ¿por qué la inteligencia económica? ¿qué labor realiza? ¿para qué nos sirve? la primera cuestión fundamental es que la criminalidad sobre todo la información que avala la criminalidad los problemas vinculados al narcotráfico al crimen organizado a las diferentes manifestaciones propias de lo que son los problemas en general de inseguridad criminal tiene muchísimo que ver con elementos sobre todo de una superestructura económica cuando hablamos de económico incorporamos ley también e interpretemos lo social lo socioeconómico de tal suerte que la inteligencia económica se convierte en la principal herramienta que potencia la capacidad ya no sólo de analizar complementariamente a lo que es el planteamiento de los medios tradicionales de la seguridad internacional y nacional los problemas que nos encontremos sino también una herramienta muy poderosa para ir hacia la acción ir hacia la operación para instrumentalizar acciones concretas soportando las acciones tradicionales de los medios hard power o soft power pero sobre todo desarrollando una concepción muy equilibradora que es el smart power Manuel ¿y qué tipo de profesional elige un máster en inteligencia económica? es decir ¿para quién es quién es el ideal que debe hacer este tipo? o sea porque uno piensa yo pienso en fuerzas armadas o pienso en policía pero entiendo que también se habla del sector político ¿quién es uno diría ¿quién es el ideal para hacer un máster de estas características en un país de América Latina? claro si analizamos en primer lugar los países en los cuales la inteligencia económica ha avanzado exponencialmente los países más poderosos Estados Unidos Reino Unido Francia nuestro máster está adaptado a los planteamientos de la escuela de guerra económica francesa la mejor del mundo reconocida a nivel internacional y si analizamos ¿qué personas se dedican a estos quehaceres en los países más avanzados encontraremos que sobre todo es personal no uniformado curiosamente la solución implementada en América Latina trae como consecuencia sobre todo una vocación inicial estamos un poco avanzando posiblemente una bola de nieve que se va a hacer muy 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 grande sobre todo en América Latina sobre los colectivos de las fuerzas armadas y de las fuerzas policiales con sus capacidades con sus potencialidades y con sus limitaciones que también existen sería deseable que de cara al futuro la implementación de este tipo de desarrollos insisto son complementarios a los instrumentos tradicionales propios del hard power y del soft power pudieran ser también desarrollados por vocaciones de jóvenes o jóvenes que puedan empujar con fuerza estos quehaceres teniendo claro que el aporte de valor del personal no uniformado en América Latina de cara al futuro puede ser espectacular bueno me has dado pie la verdad digamos dijiste la palabra jóvenes que hoy utilizamos irónicamente obviamente en este en este tipo de máster si uno mira un poco la composición o sea entre hombres y mujeres cómo se reparte la elección de quien decide estudiarlo pues habitualmente existe a vida cuenta de que nos hemos dirigido como primeros colectivos al ámbito de uniformados donde es dominante todavía en la presencia de hombres el planteamiento está bastante sesgado en favor de los hombres y en contra de las mujeres pero debe quedar aproximadamente un 80-20 pero debe quedar muy claro y nuestras experiencias en el ámbito de las fuerzas armadas y de las fuerzas policiales en España en la guardia civil la policía nacional o en su caso en la visión de otros países cercanos es que la contribución que ha realizado la mujer al ámbito de la normalización del ámbito militar o policial ha sido extraordinaria pensamos que hablar de igualdad de género no deja de ser una distrofia porque el planteamiento real es equidad de género reconociendo que la contribución a los quehaceres en este caso de la seguridad o la defensa por parte de las mujeres y por parte de los hombres tiene una zona común pero son sensibilidades diferentes de tal suerte que el aporte de valor en el ámbito español concretamente que lo conocemos en mayor medida ha sido espectacular una normalización que llegó tarde en relación con otras profesiones pero que en el momento actual yo creo que hemos llegado a una presencia de la mujer prácticamente muy similar a la que puedes encontrar en un hospital en el ámbito de la justicia en el ámbito de un servicio de asesoría jurídica o cualquier otra profesión incluido la singeniería Alfredo vivo en América Latina quiero hacer mi máster en seguridad internacional puedes hablarnos un poco respecto de cómo funciona esta metodología en unir o sea yo me inscribo me matriculo por ejemplo arranco en el próximo ciclo en esta maestría nos puedes contar un poco cuánto dura la maestría y algunos detalles sobre todo también de lo que muchos dudan es mire yo trabajo un montón tengo dos hijos volver a estudiar especializarme voy a poder claro vas a poder sin duda alguna tú Jorge y cualquiera que quiera inscribirse nuestra metodología es muy muy sencilla y muy directa y además está tremendamente adaptada para personas hombres y mujeres con hijos sin hijos que trabajen que decidan no trabajar por lo que sea o que estén en un periodo cualquiera el que sea en su vida nuestro próximo periodo empieza en noviembre el 9 el 4 el 9 de noviembre en este momento no lo recuerdo y a partir de ese momento se van a encontrar dos partes diferenciadas dos cuatrimestres en un primer cuatrimestre tendrán una serie de asignaturas relacionadas con la geopolítica la geostratégica la política exterior el concepto de guerra y paz y otros similares un segundo cuatrimestre en el que abordaremos problemas de inteligencia de derecho internacional humanitario y de riesgos actuales reales y un trabajo de fin de máster que es quizá la parte más complicada pero tampoco es tampoco lo es demasiado ¿no? ¿qué se van a encontrar? unos apuntes ya hechos que tendrán que estudiar unas clases que podrán tener en directo o verlas en diferido o las dos cosas es decir decido volverla a ver porque quiero apuntar más cosas quiero tomar nota de la vida en directo pero la quiero volver a recuperar se la puede recuperar incluso descargarla para guardarla en su propio beneficio posterior junto con esos apuntes esas ideas claves más el material complementario más los vídeos que hay en todas las asignaturas y eso en los dos cuatrimestres y además de ello he hablado de un trabajo de fin de máster pero en el que no van a estar solos hay un seminario que imparto yo personalmente como profesor de metodología en el que enseño al alumno dos cosas fundamentales primero afrontar ese trabajo de fin de máster que por sí solo pues parece un mundo pero luego no lo es van a tener un director pero antes van a tener un seminario en el que yo personalmente les voy a enseñar a qué es la investigación en ciencias en las relaciones internacionales pero cumple una segunda función nuestras salidas profesionales en cualquiera de los estratos de las salidas periodista historiador militar policía funcionario perteneciente a un partido político perteneciente a un gabinete ministerial o de cualquier otra institución nosotros preparamos a analistas del ámbito geopolítico de riesgos y amenazas etcétera que sí sino a analizar hacer un buen análisis que les permita de hecho es la primera idea de ese máster enseñarte a hacer de verdad un análisis los contenedos teóricos están antes y el resultado práctico es al final me has dicho algo que me ha gustado mucho pensándolo como comunicador y como periodista que es finalmente claro uno piensa que un máster en seguridad o el máster en inteligencia económica para la gestión de seguridad uno diría le tengo que trabajar en esa área pero con lo que acabas de describir o sea aquí puedes hablar de que un periodista puede hacer este máster que para lo que realmente va a contribuir no y además claro lo interesante que hoy las radios las televisión está llena de tertulianos muchos de los cuales leyeron un periódico y fueron y son expertos es decir estamos hablando de máster donde además profesionales que puede ser de la comunicación o de distintas áreas vinculadas al análisis o sea este máster les ayuda a análisis de la realidad internacional de riesgos geopolíticos luego está el de seguridad pública que ayuda a otro tipo de análisis y si quieres ahora hablamos de él pero este ayuda a periodistas a enfrentarse a una noticia es decir yo he participado en tertulias programas de televisión etcétera hablando de Rusia como no y su invasión de Ucrania o del problema de Israel con Hamas y me he dado cuenta de que algunos periodistas con todo respeto cojean en conocimiento claro he estado durante muchísimos años en un hábito de un ministro de siete ministros distintos de defensa y he visto como sus equipos cuando realmente vienen se enteran de qué va y ya conocen bien se tienen que ir porque han cumplido su periodo de cuatro años habitual en este tipo de casos historiadores que quieran conocer la historia actual para luego poder relatarla en su día o incluso enseñarla por supuesto militares es la profesión sociólogos no están en el perfil los sociólogos no están en el perfil fuerzas y cuerpos de seguridad y qué más perfiles tenemos y por supuesto graduados en ciencia política y en relaciones internacionales ese es el perfil de ingreso en nuestro máster por un lado luego te he hablado del máster en seguridad policial en seguridad pública perdón y ese tiene otro perfil ligeramente distinto y es como decía Manuel uniformados básicamente uniformados porque además se da una cuestión muy importante en América Latina está actualmente por eso digo uniformados de todos los niveles está el debate de si fuerzas armadas sí o no en misiones policiales es un debate que está ahí en Europa no está tanto las fuerzas armadas ayudan en determinados niveles de alerta pero sin embargo en América Latina por lo que has comentado al principio de que bueno las fuerzas policiales no tienen todo el respeto en algunos estamentos sociales y se incorporan las fuerzas armadas seguridad policial es una es un máster que les ayuda al análisis a la creación de políticas públicas de estrategias de seguridad al conocimiento de toda esa materia o sea que lo veo fundamental también me gustaría hablar en los minutos que nos quedan Manuel un profesional decide hacer el máster en inteligencia económica para la gestión de seguridad ¿en dónde conseguirá trabajo? porque uno cuando se especializa generalmente está buscando una mejora una mejora directa en lo personal en lo económico encontrar nuevas oportunidades laborales ¿dónde trabaja una persona que pasa por este máster? ¿a dónde llega? ¿a dónde puede evolucionar? Mira Jorge para contestar esa pregunta tenemos antes que un poco revisar cuál es la metodología que este máster plantea porque fundamentalmente hablaba Alfredo hablaba de los planteamientos de análisis que también existen en este máster utilizando sobre todo metodologías de carácter económico obtención y análisis de información cualitativa y cuantitativa donde las destrezas son espectaculares y incorpora las mejores de las metodologías más avanzadas a nivel mundial en esta materia pero fundamentalmente hay un análisis que se centra en un problema real estratégico y complejo del ámbito de la seguridad buscando sobre todo a través de un proceso que arranca ese end to end desde la primera asignatura hasta la última asignatura con un proceso secuencializado de actuaciones hasta estudiar alternativas plantear la solución público-privada idónea e implementarla muy orientada hacia la operación muy orientado a facilitar que las operaciones que desarrollen las fuerzas armadas y las fuerzas policiales sean mejores utilicen menos recursos sean más eficientes y sean más eficaces alcancen mayores objetivos alrededor de toda esta cuestión existe muchísima necesidad objetiva de gestionar de gestionar mejor los recursos policiales y los recursos militares los militares o los policías habitualmente se dedican a las operaciones se les prepara para planificar y planear operaciones por ejemplo los cursos de estado mayor se centran esencialmente en planeamiento de operaciones combinadas conjuntas pero de gestión el desconocimiento es muy alto necesitan completar los esquemas con instrumentos poderosos que les permita gestionar mejor los recursos y orientarlos todos ellos incluidos los humanos hacia las operaciones por tanto el camino del desarrollo de este máster conlleva que los egresados potencialmente puedan colaborar activamente en todo lo que son las estructuras tradicionales de la seguridad y la defensa desde las estructuras de defensa nacional las estructuras de seguridad nacional las estructuras vinculadas a todo lo que es la industria de defensa y seguridad y todo el planteamiento en general de fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y fuerzas armadas fíjate que el planteamiento en general existe muchísimas necesidades que hoy por hoy no se cubren y ese gasto del que hablabas al principio está a distancia sistemática de ser optimizado necesitamos hablar de funciones de utilidad social optimizar funciones de utilidad social que permitan garantizar que la gestión de los conflictos se maneja sobre soportes socioeconómicos necesitamos analizar los análisis coste-beneficio que permitan que las componentes no exclusivamente financieras aparezcan en escena cuando optimizamos los quehaceres y los proyectos de las políticas públicas requerimos fundamentalmente desarrollar operaciones que garanticen el cumplimiento de los objetivos canalizar exactamente y pensar en las consecuencias derivadas de cada solución o medida que se plantea en materia de seguridad proyectar hacia el futuro una visión anticipativa una visión prospectiva requerimos saber penetrar en el futuro y saber dónde nos conduce dónde nos lleva los planteamientos de las políticas públicas en materia de seguridad este máster responde a muchas de estas cuestiones y sobre todo es un máster orientado sobre todo a que nuestros egresados aprendan a aprender a desarrollar una capacidad añadida de poder sobre la base de lo que se cuenta en un curso académico ser capaz de desarrollar unas capacidades para el futuro a vida cuenta que las tecnologías el nivel de obsolescencia es altísimo y lo que ahí les contamos posiblemente dentro de dos o tres años tendrán que ser reciclados después de escucharlos a los dos y teniendo en cuenta que en una región como América Latina como dijimos al comienzo de este coloquio es una de las principales preocupaciones no hay latinoamericano que no esté preocupado por el estado de la seguridad por ver que no hay respuestas y por qué pasan los años pasan las décadas y a veces se esperan soluciones mágicas que obviamente no existen esas soluciones de vamos a encarcelarlos a todos de por vida sabemos que no funcionan y el mundo desarrollado nos ha mostrado digamos un camino muy diferente yo les quiero agradecer a los dos por haber estado Alfredo, Manuel por habernos contado creo que con quienes nos están viendo han tenido también un panorama muy claro de por qué es tan importante estas especializaciones que tenemos que ser realistas pensando en el futuro sobre todo insisto en América Latina y en la realidad de la mayoría de los países de América Latina sin duda se necesitan muchos expertos y especialistas que puedan contribuir a esa mejora y a ese anhelo que tienen todos los ciudadanos que es vivir un día en países donde se percibe esa sensación de seguridad como uno percibe en ciudades como Madrid o en las principales ciudades de Europa entonces gracias Alfredo gracias Manuel y de esta forma también llegamos al final de este foro donde hemos hablado de seguridad y prosperidad en América Latina esperamos que todos los que nos están viendo realmente se hayan llevado apuntes de valor se hayan llevado también aprendizajes un conocimiento y también entender en parte cuáles son esos retos que enfrenta sobre todo América Latina pero que también hay soluciones y que también hay posibilidades de especializaciones de una formación cada vez más especializada para orientar mejor el destino y el futuro de las políticas de seguridad en el continente muchísimas gracias a todos sigan como siempre participando y estén atentos a los eventos que organizamos en UNIR hasta muy pronto es mucha dedicación estudiar pero bueno la UNIR lo facilita y poder estudiar a distancia pues mejora este momento del tránsito de estudiar para luego ser lo que quieres ser nos estamos conociendo como muchos compañeros a la vez y es como una sensación muy extraña es como algo virtual que se convierte en real y entonces una felicidad enorme por los estudios el esfuerzo y luego por ese compañerismo que hemos estado haciendo durante cuatro años un final que esperas con ansia después de todo el esfuerzo el trabajo el estudio que al final tiene una recompensa y que mejor que celebrarlo todos juntos es un premio a un sacrificio muy fuerte son cuatro años estudiando he conocido a gente muy maravillosa y la verdad que le agradezco a mi familia a mi marido por todo el apoyo que me dieron el aguante que me hicieron de mis padres también a mi papá que no lo tengo a mi mamá que está en Argentina y bueno y de todos la verdad que de todos de mis hijas que gracias a todos ellas pude pude lograrlo en realidad me acordaba de mi familia de mi esposa de mis hijos que han sacrificado tantas horas de estudio que quizás no les he podido dar tanto tiempo por estar dándole la maestría la verdad es que después de cuatro años estudiando y haciendo mucho esfuerzo me siento muy contenta y la verdad muy orgullosa de todo el esfuerzo que hemos estado haciendo este tiempo cuando estás aquí te desborda la cantidad de gente todo lo que han preparado te desborda todo lo que tú te has imaginado que te desborda Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.